Hot cells, hiper, hemon. Aquí, más o menos en medio de cells, hiper, la reina de la ley traduce es, y está bien. Se puede suplir ese es, porque es un verbo cocurativo. Es un verbo que simplemente lo que va a crear es un enlace entre el sujeto y el predicado. En este caso, hiper, hemon sería el predicado nominal. Error número uno. Error en la pronunciación. Y error, el peor error, es decir, que una frase preposicional ahí funciona como un predicado nominal. No, no. Y ahora espérense lo que va a venir. Primero, la regla gramatical dice que cuando tenemos una frase preposicional, en la mayoría de los casos, el verbo cocurativo no puede funcionar como un verbo atributivo, como un verbo cocurativo, sino como un verbo predicativo. Y ahí tenemos una frase preposicional que no se presta para que lo entendamos como un predicado nominal. Ahí tiene Daniel Hernández un gran error, pero viene un error peor. Vamos a escuchar. Hiper, aquí no sería el predicado nominal. ¿Estaríamos entonces ante una oración atributiva? Bueno, decir que esta es una oración atributiva justamente parte del mismo error de ver una frase preposicional como un predicado nominal. Obviamente que la confusión de Daniel Hernández está en que ve un verbo copulativo ahí que se suple, y entonces él piensa que porque tengamos un verbo copulativo, automáticamente la oración es atributiva. No, eso es un error gramatical. La oración no es atributiva, pero viene lo peor. No se preocupen. En este caso, hipergimon sería el predicado nominal. ¿Estaríamos entonces ante una oración atributiva? ¿Quiere decir entonces que se está diciendo algo de exceo? Dice que nosotros, si estamos hablando de atribución, ¿qué es atributivo? Hipergimon estaría caracterizando a Dios. Sin embargo, sabemos que entre las oraciones atributivas también tiene el sentido de identificativa, lo que llamamos oraciones ecuativas. Quiere decir que el predicado nominal es exactamente igual a Dios. Eso dice mucho en el texto. Lo que dice es que se identifica a nosotros con Dios. Lo que dice es que se identifica a nosotros con Dios. Como pudieron notar aquí, hay dos errores más. Él dice que la oración es ecuativa. Para que ustedes tengan una idea de lo que es ecuativa implica, el sujeto puede ser también considerado un predicado nominal y el predicado nominal puede ser un sujeto. O sea, es convertible. Es decir, lo que está diciendo Daniel es que Dios es igual a nosotros y nosotros somos iguales a Dios. Eso es blasfemo. Eso es un error. Ninguna oración ecuativa ahí. Y lo peor es que él va a decir para confirmar su herejía, que sería el segundo error y el más grave error, es que Dios se identifica con nosotros. O sea, que la oración es ecuativa identificativa. O sea, que Dios se está identificando con nosotros. O sea, Dios es igual a nosotros. Una barbaridad, hermanos. Una barbaridad. Quiere decir que el predicado nominal es exactamente igual a Dios. Eso dice mucho en el texto. Lo que dice es que se identifica a nosotros con Dios. O sea, en pocas palabras, Dios es nosotros y nosotros somos el mismo Dios. Dios se identifica con nosotros. Es decir, Dios somos nosotros mismos y nosotros somos el mismo Dios. Esa es la barbaridad que Daniel está diciendo porque al hacerlo ecuativo e identificativa es convertible. Y lo que estaría diciéndonos entonces es que Dios haya su identidad en nosotros. O sea, Dios es lo mismo que nosotros y nosotros somos el mismo Dios. Una blasfemia. Por eso es que he hecho este video. ¡Gracias!